¡Firme aquí! ¡Ríe! ¡Ríe! ¡Cielo, silencio! ¡Voy a vomitar! ¡Cariño, silencio! ¡Voy a vomitar! Y aquí es donde mi vida termina. En el consultorio del Dr. Kevin Pediatra. ¿Me disculpas otra vez? Perdón, en verdad lo siento. Arrójame del árbol si quieres. Tal vez luego. Por ahora solo quiero un reporte. Ya has venido antes. ¿Qué es lo que me espera? Además del riesgo de contagio de estos preescolares y revistas de 1952. ¿Angelito Cachetóncito? ¡Baja eso! Alguien ya resolvió los acertijos y crucigramas. Pero mal, con tinta. Son unos bárbaros. Tú no sabes lo serio que es esto. Esta es la sala de espera. El gran horror vive detrás de la puerta. Y sabe tu nombre. Templeton. Uf, hoy pasamos rápido. ¡Oh, frío! Siéntese. Okidoki. No te preocupes, amigo. El Dr. Kevin hará que tus auchis se sientan mucho mejor. Malditos este día y el destino que me trajo aquí. Y se creó comediante. Perdón, sé que es tarde. Una emergencia. Un niño se tragó una pluma. Y eso es terrible. Le dije. Ahora vengo. Quédate ahí. Y escribe tu nombre. Eso es terrible. ¡Una broma! Amo las bromas. Amigo, hermano, compadre, bebé. Présame tu oreja. O estoy buscando huevitos de araña. Y no es cierto. Las arañas ya debieron haber nacido. No es cierto. No hay infección. Uy, uy, uy. Esto hay que celebrarlo. Amo la caja de eructos. Ah, sí. Creo que el bebé se consiguió una fractura distal radial. Palábrate, doctor. En reversa. Pip, pip, pip. Lo voy a explicar de forma que todos entiendan y lo disfruten. Oh, doctor Kevin, doctor Kevin. Me duele muchísimo el brazo. Pero qué cosa, Ozzy. Creo que te rompiste la muñeca. Oh, me rompí la muñeca. Pero, doctor Kevin, ¿podré volver a tocar el ukelele algún día? Tranquilo, Ozzy. Serás el rey del uau. ¿Lo ves? Vas a quedar como nuevo. Por supuesto que sí. La señorita Kurt te va a poner un yeso súper cool. Y por ser un buen niño, creo que te mereces un globo. ¡Au! No es cierto. Era la vacuna contra el tétanos. ¿Quieres una paleta? Yep, las rojas son mías. Al fin que volverán pronto. ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuídate! ¡Por supuesto! ¡Presidente! Gracias.